30 de septiembre del 2023, como locales recibieron al Club Sport Herediano y perdieron con un marcador de 1 contra 4. 24 de septiembre del 2023 jugaron de visita contra Punta Arenas Fútbol Club, perdieron 0 a 2. El 20 de septiembre de este 2023 jugaron de visita contra el Club Sport Cartaginés, perdieron 0 a 4. El 16 de septiembre jugaron contra la Asociación Deportiva San Carlos como locales y empataron 2 a 2. Y el 12 de septiembre de este 2023 jugaron de locales recibiendo al Deportivo Zapriza y empataron 2 a 2. Estos son los resultados de los últimos 5 partidos del Municipal Pérez Celedón, según datos de la UNAFUT. Las cosas no han sido buenas para el equipo y no es una situación de 5 partidos. Como lo reconoce su director técnico Geiner Segura, sino que es un tema donde se requiere compromiso de parte de toda la planilla. Porque es muy fácil entonces. Yo regreso a un club, estoy de préstamo, juego en Pérez Celedón, el equipo queda en penúltimo, último, el otro torneo, me llama el equipo, me voy tranquilo, no pasó nada. Y los líderes de acá son los que quedan. Así nos pasó muchos años a nosotros, hasta que llegamos y dijimos, no, 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 aquí todos tenemos responsabilidad. Los que somos de acá, los que respetamos este club porque somos de la casa, pero los que vienen también, los que vienen también. Y se los dije ahora, porque yo soy muy sincero, o sea, con este escudo mientras yo esté aquí, no se puede jugar. Y si tengo que jugar con jugadores de altornimiento que sientan, pues pondría jugadores de altornimiento, pero no podemos dejar de que las cosas sucedan. Yo sé que ahorita estamos ocupados y preocupados. Y dijo que la exigencia es para todos los jugadores por igual, tanto los de la casa como para quienes vienen de afuera. Pero este es el plantel que yo encontré, y este plantel no viene así ahorita, no. Agarre las estadísticas hacia atrás, ya son tres torneos, cuatro torneos. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, realmente qué es lo que estamos trayendo a nuestro club. Si están trayendo jugadores simplemente de paso nada más. Y que regresen a sus clubes y tranquilos. Ese tipo de jugador yo no lo ocupo acá. Así, no lo ocupo. Yo ocupo un jugador que vengan y se entreguen acá. Que valoren la plata que se les paga aquí también, o que se nos paga acá también. Es la misma que se les paga en el club donde ahorita ellos pertenecen algunos. Por decir de algunos que son de afuera. Hay otros que han venido muy comprometidos, pero aquí la exigencia es para todos. Para que no se me malinterprete. Para los de la casa, pero también los que vienen de afuera. La exigencia tiene que ser así, porque si no estamos mal. También fue enfático en decir que nunca dijo que iba a ser campeón. Que sus metas es sacar al equipo de donde estaba. Yo honro mis palabras. Cuando yo digo algo, yo sostengo que yo dije esto. Yo nunca he dicho acá, desde que yo vine acá, que nosotros íbamos a ser campeones. Nunca he dicho en una conferencia de prensa que íbamos a hacer una segunda vuelta del sueño. Nunca. Yo vine acá con un equipo como lo encontré, en la posición que lo encontré, para trabajar, tratar de sacarlo de esa posición y ponerlo, tratar de ir puntuando. No se ha podido. Por eso eran mis expectativas. Si en el camino, si en el camino, y ahí se nos da, porque soy un técnico ambicioso, que me gusta ganar, que me gusta posicionar, que mi equipo esté bien, pues voy a trabajar. El siguiente compromiso será este sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde en el Reducto Generaleño, cuando reciban a la Asociación Deportiva Municipal Iberia. El último compromiso entre ambos fue el 5 de agosto, donde los guerreros del sur perdieron 3 a 0. El cuadro generaleño se ubica en la posición 11 del torneo, debido a los malos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!